Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en directo desde Easypromos. Mi nombre es Carlos Bonfille y soy el responsable de Easypromos y hoy estamos contentos porque empezamos una nueva sección aquí en la empresa. Nos estrenamos hoy que es, le hemos llamado un café con Easypromos. Vamos a estar cada viernes por la tarde aquí en directo en nuestra página de Facebook y vamos a dedicar, nada, cinco minutos. Los cinco minutos que tenemos para después de comer, que estamos relajados, para explicar alguna anécdota de la semana, alguna cosa que hemos aprendido, alguna noticia de la semana que incluso pensamos que es interesante, que queremos compartir con vosotros. Y justamente esta semana queríamos empezar con un caso que ha sido curioso porque fue un cliente que nos reportó que un sorteo que había realizado y lo había publicado en su página de Facebook le había desaparecido. Lo destacamos porque diez minutos después nos pasó con otro cliente. Han sido dos casos totalmente distintos, pero del primero aprendimos mucho, ¿vale? Os comento, el segundo que nos reportó fue un cliente que decía que no podía ver, nos contactó a través del chat en nuestra web y nos reportó que no podía ver su página, que la veía en su móvil, pero cuando iba a la versión de desktop, ¿no? De Facebook, no podía ver la fanpage. Lo relacionó evidentemente con el sorteo porque justo acababa de publicar un sorteo. Y realmente ibas a la página del cliente que nos pasó el link y aparecía un error 404 de Facebook. Un error 404 es un error de página no encontrada, ¿vale? Sin embargo, el cliente sí que era capaz de ver la promoción, perdón, la página en su teléfono móvil. En este caso se solucionó a los tres minutos, ¿vale? El problema fue una actualización que estuvo realizando Facebook y que en este caso, que era un cliente de Chile, pues no la podía ver. Pero tuvimos un caso que es diferente. Justamente una agencia de marketing que para su cliente había realizado un sorteo en Facebook, en la fanpage del cliente, en el que, mira, y lo leo literal, el sorteo, hacía un sorteo de comentarios, ¿no? Decía, nuevo sorteo, nuevo sorteo express, 48 horas para participar. Participa y consigue una noche más una cena para dos personas y disfruta de San Valentín en el Hotel X, ¿vale? Para el título del sorteo. Es muy fácil. Solo tienes que, uno, ser seguidor de nuestra página de Facebook. Dos, dejar un comentario mencionando la persona con la que compartirías la experiencia. Luego hace una descripción del premio y pone un link directo a las bases legales, ¿vale? Haces clic en las bases legales y realmente lo que veías eran, pues, los datos del organizador, unas bases bien explicadas y explicaba la mecánica, ¿no? Y justamente decían estos dos puntos. Uno, ser seguidor de nuestra página de Facebook. Y dos, dejar un comentario mencionando a la persona con la que compartirías la experiencia. Publicó y más o menos a las cinco horas este post en su página de Facebook desapareció, ¿vale? Nos contactó, ¿vale? Estuvimos mirando el post y lo que detectamos es que hay dos puntos que son incorrectos en este post, que incumplen de forma explícita la política de promociones de Facebook, que justamente es que pongas como requisito que el usuario tenga que ser seguidor de la página de Facebook. Esto, para políticas de Facebook, está totalmente prohibido. Y el segundo, lo que explica, lo que pide el usuario, ¿no? El organizador, lo que pide es que dejen un comentario en el post, mencionando a la persona con quien compartirías la experiencia. Según como lo leas, esta acción de mencionar parece obligatoria. Y al ser obligatoria, esto también está incumpliendo la normativa de Facebook. Porque no puedes poner como acción obligatoria etiquetar a una persona. Por lo tanto, en este caso, en este post, ¿vale? Que estaba bien planteado en el sentido de un buen premio, unas bases legales, justamente el punto de pedir al usuario que se haga fan y que mencione dos amigos y que sea de forma obligatoria, estaba, era incorrecto. Y esto es lo que precisamente Facebook es lo que penaliza y en este caso, como lo ha penalizado, pues eliminando el post de la página de Facebook, ¿vale? Una de las preguntas que tenemos frecuentes y que nos indican nuestros clientes es ¿Por qué Facebook me tendría que encontrar a mí? Fijaros que he leído este post y según como lo leas, a veces es interpretación. Es decir, deja un comentario mencionando a la persona. Tal como lo leo, parece que sea obligatorio, pero quizá una persona que depende como lo lea o como lo interprete o incluso como expliques estas palabras, puede parecer que sea obligatorio o no sea obligatorio, ¿vale? Este sentido de interpretar unas palabras que puede ser muy subjetivo, evidentemente, Facebook no lo puede hacer con un mecanismo automático. Tiene al final que ser una persona que acceda y lo vea. Y este argumento es el que muchos de todos nosotros, incluso nosotros, pensamos es que Facebook no nos encontrará. Y realmente creo que Facebook no nos encuentra. Pero no tenemos que pensar que Facebook va a ser quien localice este sorteo y nos lo vaya a eliminar. Quien nos va a encontrar van a ser básicamente dos. Uno, tus usuarios, es decir, los usuarios que participan en la promoción. Y dos, la competencia. Y en este caso, ellos sí que lo van a reportar a Facebook. Y será cuando haya una alarma en Facebook y ellos que puedan revisar y haya más probabilidades que puedan revisar este post. Por lo tanto, a la pregunta, ¿puede Facebook borrar mi sorteo? Un post de un sorteo. La respuesta es sí. A la pregunta, ¿Facebook va a mirar explícitamente mi página? Probablemente no. Pero quien sí que lo va a ver van a ser los usuarios y tu competencia. Y los usuarios muchas veces saben mucho de bases legales y mucho de las reglas de Facebook. Y para ir sobre seguro, para sobre todo prevenir que Facebook nos pueda alinear nuestro post de la página de Facebook, lo más importante, cumplir siempre la normativa de Facebook y sin ambigüedades. ¿Y qué significa cumplir? No pedir nunca que un usuario se haga fan de la página de Facebook, no pedirle al usuario de forma obligatoria que comparta y no pedirle al usuario de forma obligatoria que etiquete a unas personas. Si no podemos, en estas condiciones podemos igualmente crecer, por supuesto. Quizá no tendremos un crecimiento de fans como nos gustaría, pero podemos crecer de forma orgánica de una forma muy impresionante. Voy a poner ahora en el comentario de este vídeo una URL para que os conectéis, que es estudios.easypromosapp.com desde donde os podréis descargar un estudio en PDF donde explicamos cómo puede un post de un sorteo hacer crecer hasta un 1000% las veces que tus usuarios compartan el post. Os lo recomiendo. Y nada, finalizamos aquí el primer café con Easy Premos. Nos vemos la semana que viene. Gracias a los que habéis estado aquí en directo. Espero que la semana que viene seamos unos pocos más. Y nada, simplemente desearos un feliz fin de semana y a disfrutar de vuestro café. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!